Fíjense, si no nos ayuda que estamos entregando el apoyo anticipado a los adultos mayores. Tengo el reporte de hoy, ya llevamos 75 por ciento, seis millones de adultos mayores ya tienen sus recursos. Y vamos a terminar el 10. Ahora, también para los que insisten mucho en que quieren con donación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba. Y utilizaban de excusa la crisis. El no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero qué sucedió durante todo el periodo neoliberal, no pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico. O sea, son esos mitos que hay que ir viendo en beneficio de todos. Lo mismo, desde luego el Banco de México es autónomo, pero como mexicano no me gustaría que se utilizaran las reservas para querer estabilizar nuestra moneda.